Pablo César Cano, bueno pues ya listo para reaparecer este año, después de esa experiencia en Nueva York y ahora vas acá en CUNO el 16 de marzo, ¿con quién vas? ¿Qué sabes de tu rival? Coméntanos. No conozco mucho a mi rival, la única vez que lo vi pelear fue cuando, en una ocasión que estuve peleando ahí, peleó contra el hermano de Miguel Ángel Cotto, le ganó la decisión, un peleador fuerte, agarrido, pero pues hemos trabajado en base a eso y tenemos una buena preparación. ¿Cómo quedó esa ceja? ¿Cómo la sientes? ¿Ya está bien cicatrizada? ¿Qué hay? Pues sí, me hicieron una cirugía, ya tiene más de tres meses que me hicieron en noviembre y pues parece que ya está muy bien, ya he estado haciendo sparen, ya he estado boxeando fuerte y no he tenido ningún problema, yo creo que va a estar bien el día de la pelea. ¿Cómo te sientes este año para buscar el título mundial? Me siento bien, ando motivado y pues yo creo que ya estoy en las listas de los primeros clasificados y pues ahora a buscarles la oportunidad nuevamente y para eso pues tenemos que trabajar solo con el gimnasio. ¿Definitivamente es súper ligero? Sí, sí, en súper ligero vamos a buscar la oportunidad. ¿Sobre qué título vas, sobre qué campeón te gustaría ir? Pues no sé, no, ahora sí que el que decide es ser mi manager, yo estoy nada más para entrenar y pelear con quien me diga. ¿Y por eso podría cruzar Matiz en tu camino, el argentino? Sí, yo creo que es el peleador más fuerte de la división, ahora no es el campeón, el campeón es Dani García en ese organismo y probablemente no, probablemente sería una pelea, pero no sabemos nada en concreto de la vida. ¿Y qué te ha dicho Golden Boy, qué planes tienen esta pelea, las ganas, qué vendría para ti, cuál es el proyecto? Pues el proyecto es hacer un par de peleas más antes de buscar la pelea de título y pues con rivales clasificados para poder tener la opción de una pelea de campeonato. Oye, coméntanos, ¿todavía eres becario Ring Telmex? Sí, todavía, desde el 2008 hasta la fecha. ¿Qué ha representado para ti ser becario Ring Telmex, Pablo? Pues un apoyo muy importante, un apoyo que a muchos boxeadores les haría falta. En mi caso yo sí lo he aprovechado bien, yo viajo diario desde el boxeador de México hasta el DF en mis entrenamientos, voy a correr hasta Toluca, entonces son gastos bastante grandes que es un apoyo que te echa la mano toda la preparación. Oye, Pablo, ¿la afición verá al demoledor que estaba acostumbrado? Sí, claro, te he hecho un buen trabajo, ya llevo dos meses en medio trabajando fuerte y me siento en óptimas condiciones. Pablo, este es cercano, pues muy amable suerte, estoy 16 de marzo ahí en el Oasis Arena de Cancún. Gracias. Qué hermoso.